¡Vámonos, señores! ¡Ahí están los ejemplares! ¡Ahí están esos ejemplares! ¡Con dos cuadras de... ¡Vámonos, vayan haciendo puertas, señores! ¡Me gustan, eh! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Se vinieron, se vinieron! ¡Mátate a la mano! ¡Se vinieron, la carrera, amigos! ¡Carrera, no! ¡Viva Carrera, no, amigos! ¡Guéchele! ¡Mátate a la mano! ¡Se vinieron, se vinieron! ¡Se vinieron, amigos! ¡Se vinieron, la carrera, amigos! ¡Carrera, no! ¡Viva Carrera, no, amigos! ¡Guéchele! ¡Viva! ¡Güéchele! ¡Carrera, no! ¡Quien se la llevó, amigos! ¡La lleva! Vamos a ver quién se llevó a la carrera La primera carrera de la tarde, amigos ¡Aquí que fue un querreronón! ¡No! ¡Gracias!